... Les voy a dar la palabra, ¿dónde está? Al doctor Juan Carlos Bodoy, que es presidente de Río Uruguay Seguro. Escuchando lo que decía, buen día, ¿no? A todos. Lo que decía Alejandro, respecto de este acontecimiento, respecto de cómo se va aumentando, la importancia que tiene. Yo ya hablé en el primer momento, fue el lanzamiento que se hizo en otro lugar de Buenos Aires, y la verdad que entre ese momento y este uno, a mí me han pasado dos cosas muy contradictorias, pero muy raras, y yo diría que lindas también, ¿no? Yo tengo una gran confusión, porque la verdad que cada vez que me meto en el tema, que voy aprendiendo más de esta complejidad que es el feminismo, la igualdad, la igualdad de género, la diversidad, la inclusión. Entramos en una vorágine intelectual que es cada vez más difícil de ser precisos. Y uno hasta tiene, en el caso mío, algún temor a usar palabras incorrectas, ¿no? Y la otra es una fascinación, porque la verdad que es un tema que es fantástico por todo lo que va a provocar. Yo creo que las chicas no se han dado cuenta todavía lo que nos están produciendo a nosotros mismos y lo que van a generar, no solamente en el mercado asegurador, sino en toda la sociedad argentina, porque no hay muchos agrupamientos como este que estén trabajando por el empoderamiento de la mujer, pero por la igualdad de género y por la diversidad también. Son colectivos fundamentales para lograr los objetivos que se persiguen. Y esta fascinación, decía yo, porque creo que el feminismo, o, permítame tomar ese término por ahora o para esta circunstancia, es una herramienta que para mí va a ser transformadora en la sociedad que estamos viviendo en el mundo, no solamente en la Argentina, obviamente. Creo que no estamos tomando conciencia y yo voy a dar algunos ejemplos para que me entiendan mejor. Porque me han pasado cosas que yo no las quise mencionar aquella vez que fue por primera vez el acontecimiento, el comienzo de FEM, seguros, pero hoy lo voy a decir porque quiero descontracturarme en este sentido y precisamente porque me siento confuso, porque quiero ir aprendiendo, porque quiero seguir practicando mejor las cosas, es que quiero contar esta anécdota. Pero antes, quiero decir algo que para mí es fundamental a esta altura de los acontecimientos. Voy a tomar una frase que yo la aprendí de Kenneth Bilding, un economista, pero que resulta que era de Kant. Después me di cuenta que, googleando, que era de Kant. Donde dice, la práctica por sí sola es ciega, o termina en lo ciego, pero la teoría sin práctica es estéril. Y lo traigo a esta frase a colación porque lo que creo que tenemos que evitar es solamente la praxis de incorporar mujeres a puestos jerárquicos, porque esto no es suficiente. Y por eso lo llevo a la cuestión teórica de conceptualizar, por qué queremos que eso suceda. Y si lo queremos todo, como decía Alejandro. Estamos dispuestos en una sociedad machista, pero no es machista de hace un tiempo, es machista desde que nació. Puede ser que alguna vez haya existido el matriarcado y los antropólogos podrán saber mejores que nosotros, pero la verdad que uno, todo lo que maneja y hasta, bueno, el código Bonaparte, o lo que fue en Canadá hasta hace poco, que la mujer no era persona y cosas por el estilo, demuestran que a través de toda la historia el machismo se impuso en los mercados y en la vida comunitaria. Y entonces ahora le cuento la anécdota que me pasó con mi nieta, con mi nieta Carmela. Hace cuatro años y pico, ella tenía 12 años, vi una marcha del orgullo gay, y íbamos a comer con su papá y ella, y en un momento ella me dice, tata, yo creo que la mujer tiene que manejar el mundo. Y yo lo tomé tal cual me lo decía, porque es una chica seria, hoy está en el peregrini, le fue muy bien en el ingreso sobre mil, ella salió 60, es una feminista, con todas las letras, y entonces le digo, bueno Carmela, pero está buena tu idea, pero es un proceso gradual, es un proceso... no, me dice, para mí tiene que ser ya. Sí, pero no es fácil. ¿Pero sabes por qué pienso que tiene que ser ya? O palabra más, palabra menos, porque ustedes, los hombres, manejaron el mundo y nos trajeron hasta acá, y así no funciona. Y tenía 12 años, hoy tiene 16 años, y juega al fútbol, pero es una, en su estética, una mujer que no tiene diferencia con nadie, por supuesto. Entonces, cuando a uno le pasan cosas como esa, es donde aparece la necesidad de la conceptualización. Una nieta que hoy tiene 16 años, que por supuesto defiende el aborto, y tenemos discusiones ideológicas, o análisis ideológico, porque yo no discuto más con mis hijos, ni con mis nietos, de ninguna manera, porque no es bueno, y entonces, en todo caso, trato de entenderlo, de que me entiendan a mí, que no es nada fácil, porque la diferencia de edad es tremenda en estas cosas. Lo cierto es que... ¿saben por qué traigo este ejemplo? Porque en el primer seminario que se hizo, yo no recuerdo quién fue, pero estuvo muy bien, y después lo leí, lo escuché, en Luciana Peker, los otros días, en un encuentro que se hace con la URUS, la Universidad Corporativa Nuestra, donde se dice que para llegar a una igualdad, según la historia que tiene la humanidad, tendríamos que pasar 170, 200, 270 años. Algo así fue lo que se mencionó. Lo mismo decía Luciana Peker. Y entonces, cuando yo escucho a mi nieta que me dice eso, digo, me parece que no es así. Me parece que el cambio es vertiginoso en esta cuestión, y que va a ser mucho antes que dentro de 170 o 200 años, porque si para hacer el análisis prospectivo se tomó la estadística del pasado, no va a andar, porque la estadística del pasado se fue aumentando muy, muy gradualmente, y el momento actual es exponencial en todo. Entonces, me parece que tenemos que prepararnos para la vertiginosidad, y no para decir, vamos a ir llevándola, porque me parece que no es así. Esa cuestión de la diversidad. Los otros días me pregunta, aquí está María Belén acompañándome, y me dice, ¿usted qué haría si se presenta una transexual a querer trabajar en Río Uruguay? Y le pido el CV. Claro, me tomó de sorpresa y le respondí lo que sentí, lo que siento. Y esto es lo que yo digo que va a ir pasando. O sea, no es una cuestión de igualdad de género solamente, la cuestión de la diversidad en este conjunto de cambios y situaciones que se van presentando, me parece que nos va llevando, por eso hablaba de lo conceptual, de lo teórico, del estudio que hay que ir haciendo, pues nos va a ir llevando a todo. Va a ser abarcativo el proceso que estamos viviendo. Y yo estoy dispuesto a vivirlo, y la verdad que ahí está la fascinación que yo le decía hoy. Yo estoy encantado con vivir dos procesos. El cambio tecnológico que también allí hay inclusión y hay igualdad, porque es un ámbito que uno percibe que ahí no hay hombre y mujer, ahí hay personas que están cambiando tecnológicamente el mundo. Y entre eso y el feminismo, que va a ser un gran disparador, me parece que estamos en presencia de cosas fascinantes, fascinantes, que no son ideológica partidista, sino que son de grandes ideas que el mundo va a ir llevando adelante. Y yo quiero, entonces, redondeando un poco esto, decirles lo siguiente respecto de lo que dije recién, ¿no? Como ha sido el mundo, ese mundo machista. Yo lo divido, a ver si ustedes comparten, o no, puede ser que no estén de acuerdo, pero es una división que puede ser muy personal, pero que yo creo que es institucional y que es real. Yo al mundo lo divido en dos partes, el mundo capitalista, el mundo del mercado, y el mundo de la China comunista capitalista, que podría ser porque se inserta perfectamente, como si supiera, todo en el mercado capitalista. Y en la economía de mercado capitalista, donde está Trump, donde está pasando lo del Brexit, donde está Bolsonaro, donde hay de todo, sigue persistiendo al machismo, hay misogismo, y además el mercado, naturalmente, me lo decía una vez una politóloga al que estamos compartiendo un ámbito y me decía, por mi sobrenombre, me dice, tenés que entender que la sociedad es jerárquica. Y la verdad que es así, la sociedad es jerárquica, pero es jerárquica en todo, por eso es machista, prevalecientemente. Y es jerárquica y el mercado es jerárquico de tal manera que cada vez menos personas son más ricas y que producen, van haciendo una diferencia cada vez mayor en la distribución del ingreso, que afecta mucho porque genera pobreza. Y una mujer pobre no es lo mismo que una mujer rica. ¿Estamos dispuestos a asumirlo desde ese lugar o lo vamos a tomar nada más que para un ambiente en particular? Y yo creo, por eso digo, que lo que han disparado las chicas con este proceso es mucho más de lo que ellas mismas imaginaron, desde mi modesto punto de vista. Es tremendo lo que se viene y es hermoso, es fascinante para poder llegar a resolver bien el problema. Y China, para darles el ejemplo del capitalismo comunista, es más jerárquico que todo. Así que nos encontramos ante un mundo económico y político jerárquico, machista, que nosotros estamos haciendo individualidades, entonces por eso mi propuesta que yo traigo para estos momentos y lo digo siempre, lo que el mercado no resuelve lo tiene que resolver el Estado. Y aquí es donde nosotros tenemos que ser lobistas, lo dicen los siete principios precisamente del pacto global. Y que es Naciones Unidas, que suma todos los estados y que comprende el Estado también, el mercado también. Acá hay que trabajar para que la legislación, y es cierto que la Argentina, en América Latina, es un país de avanzada, tiene una universidad gratuita desde el principio del siglo pasado, tiene salud para todo, por eso no pasa en la Argentina todavía lo que está pasando en otros países, porque esa desigualdad en todos los aspectos genera violencia, obviamente. Entonces mi propuesta es que nosotros defendamos en los países en los que estamos, en el caso nuestro en la Argentina, que se generen legislaciones adecuadas para este proceso que se viene, pero además que en cada sector y que en cada empresa tengamos el compromiso de ir produciendo los cambios. Pero un compromiso que tiene que estar forjado conceptualmente, que no es solo la praxis, que es el debate en los consejos de administración, en los directorios, en los distintos equipos que construyan la empresa, largarlo al debate adentro, que se produzca el proceso de cambio adentro, no que venga desde afuera, porque no va a ser cierto. El mejor cambio es el que provocamos nosotros mismos, comprendiendo el fenómeno. Bueno, esa es la idea que yo quería traerles a ustedes, basado en los siete principios, como decía Gaby, somos con San Confirmante desde el 2004, del Pacto Global de Naciones Unidas, es un orgullo. Y les dejo una frase final porque Simón de Beauvoir es una persona que nos ha impactado a todos porque uno se mete en estas cuestiones. Y en ese segundo texto, por ahí dejo una frase que yo la quería traer porque me parece que hoy a la mañana la escribí, me parece que vale para esta oportunidad porque es lo que vine diciendo. El feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. Yo creo que estos colectivos tienen que ser, no digo para una lucha violenta, por supuesto que no, tremendamente pacífica debe ser, pero es una tarea colectiva. Ojalá se vea. Muchas gracias. Gracias.